Esa nos cita a los reyes en pleno de Christian Chávez y que la pareja en que se le quiere faltar Nos vamos a preguntar si había hablado con Christian Chávez Luego de todo, el escándalo que se desató en torno al caso de Christian Chávez y su ex pareja de Inglomer En donde se destapó problemas de diferencia Nos encontramos a su ex compañera y amiga de este bebé, Dulce María Quien nos cuenta que no ha podido cuidar su apoyo a Christian personalmente Se enteras de las cosas por medio, ¿no? Y le mando un mensajito, ya sabes, por los típicos redes sociales, todas esas cosas Para ver cómo estaba, para mandarle ánimos, todo ese rollo Pero supongo que anda como, pues en todo el aloca Entonces yo creo que hay que respetar este momento Pero siempre estoy tratando de estar ahí con todos, ¿no? En las buenas y en las malas La cantante asegura que en estos casos es mejor esperar a que se calmen las aguas Cuando empiece a conocer a la gente que quiere, de repente a gente que necesita hablar Y a gente que a lo mejor necesita espacio, ¿no? Dulce María puede visitar la oficina de Pedro Damián Así que nos imaginamos que podríamos verla en algún nuevo proyecto de televisión del productor Pero no, ella anda muy atareada preparando su nuevo disco En el que está muy involucrada y hasta ha incluido de más de su propia inspiración Las algunas son muy divertidas y otras son como más intensas Más que hablan ya de cosas como, pues experiencias más, digamos, más íntimas, más intensas Como ya, pues, sí, no, mías Mías y también de, pues, las chavas de mi edad, ¿no? Además de entrar ahora a los ritmos mexicanos De meter acordeón y cosas así que tienen mucho rollo Que, chistoso, porque es algo que usa mucho México en banda y esas cosas Pero también lo usa mucho Brasil Para esto, necesito dar una nueva y para gente Estoy por cambiar mi look también ¿Qué pasa, pero? Pues no sé, en eso estoy, en eso estoy ando pensando Pero cuando les, en cuanto lo haga, les platico, bueno, para que me vean Pero también muy drástico ¿Qué bonito es? No sé, porque estoy por, todavía no me decido Para hoy, soy Bárbara Marquín Y dice que le he hecho y esto son muy, muy amigos Rosa María de Cristian, pero es bueno